Estamos en regreso en la Mesa Caliente con uno de los actores mexicanos más versátiles, queridos, y hoy hace su regreso a la televisión aquí en Estados Unidos. Así que bienvenido al galán Héctor Soberón. No, 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 en contrario, gracias, gracias, gracias. Feliz día en el que estamos tan angelicados. Sí, ya vi, ya vi. No, 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 mira. Gracias, padre, se envainada, ¿eh? Yo tengo que aclarar que yo dije que ibas a hablar de la infidelidad, no porque te estaba tildando a ti de infiel, sino por el tema del cual es el tema del día. Ah, güey, qué bueno que lo estabas diciendo de esa manera, porque, híjoles, ya, luego, luego, uno mata perros, matas uno y eres mata perros, y no, 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 no. No, 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 que queríamos saber, porque el tema de hoy hablábamos de los hombres infieles, ¿qué opinas tú? Si un hombre infiel, ¿de quién es la culpa? ¿De la mujer, del amante o de la mujer? ¿O tuya? Yo creo que es de los dos, ¿no? Más que nada, este, en una relación, lo que más debe de existir es la lealtad y los valores. De acuerdo. Y si llega a faltar una cosa de esas, puede ser, yo siempre lo he dicho por Pepe Grillo, los Pepe Grillos que son los amigos o las amigas que están alrededor, que están muele y muele y muele, hazlo, 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 es que mira, llevas tanto tiempo con este mueble, hazlo, 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 le va a dar más. Pero no son malos amigos. Exactamente. Exacto. Yo creo que es la envidia. Ahora, acuérdate que el hombre llega normalmente hasta donde la mujer quiere. O sea, que le estás echando agua. A ver, las mujeres también juran, las mujeres son más infieles que el hombre. No, no es cierto. ¡Hablemos de ti, Héctor! ¡Hablemos de ti, Héctor! ¡Hablemos de ti, Héctor! ¿Quién trajo esto, Héctor? ¡Hablemos de ti, Héctor! ¿Quién lo trajo? Oye. Este... ¡Habay! Está de regreso en la televisión en los Estados Unidos. Bendito sea Dios mío. Te voy a salvar, te voy a salvar, pero de hace algún tiempo no te veíamos, Héctor. Sí, bueno, no había hecho nada formal en televisión, había estado alejado un poco, pero había estado haciendo muchas películas. De hecho, este año en México se estrenaron dos películas, una que estuvo en Cannes, que es la prisionera de lente que se hizo en Costa Rica. A mí me nominaron como uno de los mejores actores. Felicidades. Gracias. Y la otra fue el alcohol. No me importa. No, no, no soy infiel. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, otra vez! No, y te lo digo, te lo digo neto. ¿De verdad? No soy infiel. Soy una de las... Soy de las personas que tengo valores, me han inculcado esos valores en casa. Claro. Esa es la clave. Y creo, y creo, creo en la lealtad de la pareja. Siempre he dicho, si vas a hacer algo, termina bien. No lastimes, no dañes, y da el siguiente paso. Te voy a creer. También soy de las personas que he aprendido... ¡Oye, los hombres aplauden! Así es, así se hacen. Y he aprendido que no hables enojado en la ira, porque las palabras hieren y hieren toda la vida. Y se quedan. Y se quedan. Es más duro un golpe de palabra emocional que un golpe físico. Entonces, por eso yo siempre me he quedado calladito, me veo más bonito. Y se quedan. Y se quedan. Y se quedan. Y se quedan. Un saludo. Y se quedan. Gracias.